En lo alto brilla una luz que da vida Vengo a darle gloria, le alabaré Es un nuevo día de perdón y alegría Por su gracia viviré, le adoraré Vengo a apostarme ante el trono de mi Señor A rendirle cada parte de lo que soy Con mi canto adoraré A Jesús Él es mi Rey Mi corazón entregaré Su nombre levantaré Gloria en las ayunas A Jesús que me ilumina La creación se inclina A Jesús Él es mi Rey Con mi canto adoraré A Jesús Él es mi Rey Mi corazón entregaré Su nombre levantaré Con mi canto adoraré Con mi canto adoraré Su nombre levantaré Su nombre levantaré Aleluya, gloria Gloria al Dios eterno Aleluya, gloria Aleluya, gloria Aleluya, gloria Aleluya, gloria Gloria al Dios eterno Aleluya, gloria Al Cordero, Aleluya, Gloria, Dios reinará Con mi canto adoraré A Jesús, Él es mi Rey Mi corazón entregaré Su nombre levantaré Su nombre levantaré Me compraste con tu sangre Me escogiste, me amaste Me vestiste y alegría Te acordaste de mi dolor En tu sombra me escogiste Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificarás en mí Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Amor En tu sombra me escogiste Desde el vientre me escogiste Desde el vientre me escogiste Amor Corro a tus brazos Corro a tus brazos Donde soy libre Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia, vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano, yo no estoy solo Mi alma es mi herencia Tú eres mi herencia Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Abba, mi amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Yo sé que por mis propias fuerzas Yo no puedo entrar No importa que bueno sea yo Yo no puedo ganarme ese lugar Sé que solo en ti Y por tu sangre Derramada en esa cruz Yo tengo entrada Al santo lugar Adorarte En verdad Yo quiero entrar Adorar Adorar Al santo lugar Y así estar Perdido Horas y horas Adorándote Yo quiero entrar Adorar Al santo lugar Ayúdame Señor Ayúdame Señor Tú sabes que yo Te amo Amor Yo sé que por mis propias fuerzas Yo no puedo entrar Yo no puedo entrar No importa que bueno sea yo Yo no puedo ganarme Ese lugar Sé que solo en ti Y por tu sangre Derramada en esa cruz Yo tengo entrada Al santo lugar Adorarte Adorarte En verdad Yo quiero entrar Adorar Al santo lugar Y así estar Perdido Horas y horas Adorándote Yo quiero entrar Adorar Al santo lugar Ayúdame Señor Ayúdame Señor Ayúdame Señor Tú sabes que yo Yo quiero entrar Adorar Al santo lugar Y así estar Perdido Horas y horas Adorándote Adorándote Yo quiero entrar Adorar 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 Al santo lugar Ayúdame Señor Tú sabes que yo Te amo Ayúdame Señor Tú sabes que yo Te amo Amor 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 A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que sos Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que sos Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Recibamos a Marco Barrientos ¡Gracias! Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Dios de mi corazón En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Eres mi Señor Mi salvador Eres mi Señor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Solo tú eres bueno Dios incomparable Dios incomparable Eres tú Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor De tu gran amor Eres mi Señor Eres mi Señor Mi salvador Mi salvador Si Dios Te exaltamos Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno Tú eres un gran amor De mi exceso Tú eres yo Te bendito Y estás bendito Aleluya Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya 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 Por siempre Por siempre Aleluya Aleluya Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya, Aleluya, Aleluya Por siempre, por siempre, Aleluya Cantaremos a ti, Aleluya Precioso Dios, Aleluya Solo tú eres digno, Aleluya Digno de suprema alabanza, Aleluya Digno es el Cordero, Aleluya Por siempre, Aleluya Por siempre y siempre, Aleluya Aleluya, Aleluya Sí, cantalo, eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú, nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú, nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Aleluya Toda gloria Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos a Jesús Aleluya 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 Señores, señores, por los siglos reinas Aleluya, aleluya, aleluya Jesús, gracias por amarme tanto Gracias por tu sacrificio en la cruz Te amo tanto Jesús Tú, luz del mundo, bajaste a tinieba Llego, ya no fui más Mi corazón, tú lo tocaste Solo no más desearé Vengo a adorarte Vengo a apostarme Vengo a decirte Que eres mi Dios Completamente bueno Totalmente digno Tan maravilloso Eres mi Dios De tu luz del mundo, bajaste a tinieblas Pero ya no fue más Mi corazón, tú lo tocaste Solo no más desearé Vengo a adorarte Vengo a apostarme Vengo a decirte Vengo a decirte Que eres mi Dios Completamente bueno Totalmente lindo Y tan maravilloso Eres mi Dios Jamás sabré Cuánto costo Ver mi pecado En la cruz Jamás sabré Cuánto costo Vengo a adorarte Vengo a apostarme Vengo a apostarme Y vengo a decirte Que eres mi Dios Completamente bueno Totalmente digno Y tan maravilloso Y tan maravilloso Vengo a decirte que eres mi Dios Mi Dios Rey del Rey Amado de mi corazón Por tu muerte tengo vida Por tu muerte tengo vida Oh, como he de pagarte Tanto amor Tanto amor Solo puedo decirte gracias Levante su voz y diga gracias Del cielo bajaste Por mí te entregaste El precio tú pagaste Tomaste mi lugar Mi dolor quitaste Mi enfermedad sanaste Mis culpas tú borraste Al morir en esa cruz Involado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega El gran yo soy Pronto volverás Exaltado estás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús En un lado fuiste, Cordero de Dios Te levantaste con gloria y poder Rey vencedor, alfa y omega, el gran yo soy Pronto volverás, pronto volverás Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria Cantamos Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús Te exaltamos Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás, Cristo Jesús Pronto volverás Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús Exaltado estás Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús Si tan solo, tocaré el borde de su manto Si tan solo, pudiera ver su rostro, si tan solo, pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé Si tan solo, pudiera oír su voz, si tan solo, pudiera acercarme a Él, libre sería, yo sé Sería, yo sé Levanta tus manos a Dios Porque delante de Dios Porque delante de Dios Porque delante de Dios Solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado Porque delante de Dios Porque delante de Dios Solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador Oh Y si tan solo, tocaré el borde de su manto, levanta tus manos y tócale Si tan solo, si tan solo, pudiera ver su rostro, si tan solo, pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería, yo sé Porque delante de Dios Porque delante de Dios Solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado Porque delante de Dios Porque delante de Dios Porque delante de Dios Solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado Porque delante de Dios Para ser liberado Porque delante de Dios Porque delante de Dios Porque delante de Dios Solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador Su nombre es Jesús Levanta tus manos y recibe con Dios Recibe con Dios ¡Oh, sí! Recibe Recibe ¡Oh, sí! Él está aquí Él está aquí ¡Recida! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador Jesús Jesús, Jesús, nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús, 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 nombre sin Levanta tus manos y dile a tu Señor Jesús 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 Nombre sin igual Levantalas y dilo conmigo Jesús 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 Nombre sin igual Jesús 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 Nombre sin igual Jesús Jesús Aleluya ¡Gracias!